Bueno, ven acá ¿Y dónde está Mario Pérez? Ya se ponen ¡Oye! ¡Oye! ¡Las barranas! ¡Oye, papá! ¡Ya te ven casi una semana! ¡Las barranas! ¡A Musik! ¡Las barranas! ¡Las barranas! ¡Las barranas! ¡Vamos! Quiero que me pidas, que me pidas, para seguir peleando, que me pidas, que me pidas, la mujer está en tiando, que me pidas, que me pidas, lo que es el amado, que me pidas, que me pidas, que me pidas, yo seguir peleando. Cuando ya estás a dos, a mí me importa, te llenas, a la célula, por eso, que quiero hablar de ti, me pidas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!